Después de haber estado en los nueve departamentos de la provincia, el gobernador, transcurrido una semana del lanzamiento del programa San Luis Te Cuida, entregó los cheques a más de 3.000 beneficiarios del crédito comerciales. La única provincia que ha hecho esto es que un gobernador que, no solo que los vio, que evaluó la situación y que salió tras la búsqueda de una solución, que de palabras de él, digamos, considera que es a lo mejor una pequeña inyección de esperanza, pero te puedo decir y te puedo asegurar que la recepción fue más que pequeña. Los comerciantes lo vieron realmente como una oportunidad única. No bajen las cortinas, pelear, no bajemos las cortinas. Fuerza.